Chupa chupa, luchas que me piegan, pero soy feliz, solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Chupa chupa, luchas que me piegan, pero soy feliz, solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Chupa, luchas que me piegan, pero soy feliz, solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Chupa, luchas que me piegan, pero soy feliz, solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Chupa, luchas que me piegan, pero soy feliz, solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Mamá mía, ahora sé que estás ahí, ahora sé que estás ahí.